Sala Pontificia, donde se encuentra el Papa junto con el arzobispo Georg Heinz, Juan su secretario y el jefe de la Casa Pontificia, como nos había explicado Enrique. En este momento lo está saludando el arcipreste de la Basílica de San Pedro y está presentando a algunas personas laicas que tienen la bendición de ser despedidas por el Papa en este momento. Personas, una vez más, como nos había explicado Enrique, que forman parte de lo que se conoce con el término la familia pontificia, aquellos que han trabajado más de cerca con el Papa casi cotidianamente. Y esta figura con la que han estado dialogando, trabajando cotidianamente, es una figura que parte para esperar en Castel Gandolfo, en el Palacio Pontificio de Verano de Castel Gandolfo, esperar al nombramiento del nuevo pontífice y allí, tras el nombramiento del nuevo pontífice, desplazarse hacia su permanente residencia en el monasterio que se encuentra en el interior del Vaticano, porque también Castel Gandolfo pertenece al pontífice, al Papa, y en consecuencia, Benedicto XVI quiere dejárselo libre a su sucesor. Esa es la humildad de nuestro Papa, del Papa que parte, del Papa que nos deja como pontífice, pero que no nos deja como un testimonio de verdad, de humildad y de cómo se debe vivir la fe. Muy impresionante, porque una vez que el Papa se retire del Vaticano y llegue al helipuerto y parta, van a sellar los apartamentos pontificios, van a sacar sus pertenencias y esperar a la llegada del nuevo Papa. Luego en la noche, una vez que llegue el momento, la hora definida por él mismo, las 8 de la noche, el anillo del pescador será cancelado. Es decir, no necesariamente destruido como antaño, sino que literalmente se va a malograr el sello. Es decir, el sello que está encima del anillo, que se usa para la... El sello de los documentos será malogrado, cancelado, de tal manera que no pueda ser otra vez usado para ningún tipo de firma legal. En este momento, el Papa se asoma ya al patio de San Damaso. Los que están cercanos a él aplauden, incluyendo al Cardenal Secretario de Estado, que en este momento se acerca a él, el Cardenal Tarcicio Bertone, que como nos explicó Enrique, no en su calidad de Secretario de Estado, porque todos esos cargos en el Vaticano cesan automáticamente tras el fin del pontificado, sino que en su calidad de Cardenal Camarlengo, es un título adicional que tiene, es que va a quedar en cargo de la organización de algunos de los detalles del cónclave y, como explicaba Enrique también, de la vida ordinaria de la Iglesia. ¿Qué cosa quiere decir la vida ordinaria, hermanos? Bien pocas cosas, que siga adelante la función central de la salvación de las almas, pero todas las grandes responsabilidades que recaen sobre el pontífice y sólo sobre el pontífice, determinar temas de doctrina, marcar las grandes líneas por las que debe caminar la Iglesia, nombrar a los obispos, nombrar a las autoridades del Vaticano, nada de eso puede hacerse en ausencia de un pontífice. Prácticamente los últimos dos actos de gran relevancia esta mañana fueron el nombramiento de dos nuevos obispos que ya hace muchas semanas el Papa los había definido, pero que salieron hoy día oficialmente en el periódico Vaticano y por lo tanto se hicieron oficiales. Uno de ellos es argentino. Uno argentino, efectivamente, lo cual me dio mucho gusto. Un obispo latinoamericano y el otro, no era del continente americano, creo que era de la India. Mira, la verdad que tengo que admitir con vergüenza que al ver que había un latinoamericano me quedé centrado ahí y le pido perdón, pero uno tiene su corazoncito, como se dice. Además era un hombre tan difícil, pero creo que era alguien del Asia por ese motivo. La despedida ha sido minimalista, como es todo en este pontífice, sencillo, sobrio, ya se despidió. Han estado ahí el gobernador, el cardenal gobernador de la ciudad de Estado Vaticano, ha estado el arcipreste de San Pedro, que es un poco el pastor de la ciudad del Vaticano, literalmente. Ambos cardenales, el secretario de Estado, creo haber visto también al cardenal Sodano, que es el decano del cuerpo de cardenales, y bueno, el cardenal Sodano es el cardenal Camarlengo. Desde este momento él empieza a gobernar lo que ha dicho Alejandro, es decir, los hechos ordinarios de la vida cotidiana que no pueden dejar de funcionar, necesariamente tienen que seguir funcionando, es decir, todo el trabajo litúrgico, pastoral, y la atención ordinaria de las oficinas de la Santa Sede. Pero todos los jefes, llamémosle de ministerio, todos los jefes de dicasterio, todos los cardenales han tenido, tendrán automáticamente, serán renunciados automáticamente apenas haya sede vacante. Es decir... El conjunto de túneles, de puentes y de caminos estrechos al interior del Vaticano, es una mirada privilegiada, hermanos. Muy poca gente tiene acceso a ella. Y ahora tenemos algunas tomas incluso desde arriba, desde lo alto, para tener un sentido mejor del desplazamiento del Santo Padre. Ahí podemos ver el vehículo que pasa cerca del Gobernatorato. Así es, es la sede del Gobernatorato. Desde donde efectivamente se gobiernan los aspectos pragmáticos, económicos, funcionales de la Santa Sede. Y, como ven ustedes, el Papa toma un camino ascendente. Esta es una vía que lleva hacia la casina Pío IV, donde se encuentra la Pontificia Academia para las Ciencias. Es una toma del Gobernatorato privilegiada. Luego va a seguir el camino pasando por la Gruta de Lourdes. Qué lindo. Luego por el patio, por el jardín donde se encuentra el monumento dedicado a la aparición de la Virgen de Guadalupe, cerca de la Torre Yulia. La Torre de Juan, no recuerdo el nombre. Es una antiquísima torre. Hasta finalmente llegar al punto más alto, que es donde está el helipuerto. Creo que es la Juan XXI, no recuerdo francamente, pero fue el lugar de habitación del actual Secretario de Estado en los primeros meses del pontificado en el 2005. Y tengo entendido que ahí hay un pequeño lugar reservado del Papa para estudiar en tranquilidad. Hay momentos en que se retira la torre a leer. Efectivamente, se retiraba a esta torre para alguno de sus trabajos de reflexión, etc. Ven ustedes cómo ya la vía que está tomando lo está llevando a un punto más alto. Todo esto es al interior de los muros vaticanos, al interior de la ciudad del Vaticano. Tenemos estas tomas fascinantes. Lo que ven ustedes es uno de los muros del Vaticano, uno de los muros perimétricos. Desde fuera, lo que está a la derecha de sus pantallas, es la parte externa del Vaticano. Y la vía es por donde está yendo, ascendiendo el Papa hacia la zona del observatorio. Y finalmente, como decíamos, del helipuerto. Es un recorrido breve. Van a darse cuenta ustedes que muy pronto va a estar allí. Algunas de las antenas que ven ahí son las antenas de las que se sirve el radio Vaticano. No es la antena más importante porque esa antena está fuera del Vaticano. Pero hay algunas antenas de las que se sirve el radio Vaticano. Está también el observatorio de la Santa Sede. Y ya estamos en el helipuerto. Este es el punto más alto de la colina vaticana. Aquí está el helipuerto, el helicóptero de la Fuerza Aérea Italiana, pintado de blanco, por gentileza al sumo pontífice. Este es un momento histórico. Es el último instante del Papa Benedicto XVI, propiamente hablando, en tierra vaticana. Es decir, en la ciudad-estado del Vaticano. Cuando esté en Castelgandolfo va a estar en zona extraterritorial y por lo tanto también es una zona propiedad del Vaticano y Vaticano. O sea, no es territorio italiano. Pero propiamente hablando, la ciudad-estado Vaticano ve al Papa Benedicto XVI como tal por última vez. Por última vez. Cuando regrese al territorio vaticano va a ser el Papa Emérito, va a ser el Benedicto XVI ya en vida monacal. Esta despedida y esta figura es para siempre, para la memoria, hermanos. El Papa recibe el saludo, en este caso de la Fuerza Aérea Italiana, de un soldado en total regalía. Creo que son dos soldados, creo que son dos soldados de la presidencia de la República, de la Guardia Presidencial. Y no me sorprendería que el helicóptero mismo pertenezca a la dotación de la presidencia de la República. El presidente napolitano, siendo de origen marxista, ha tenido apreciado enormemente al Santo Padre y ha generado una relación de gran cercanía con él en estos años. Ahí hemos visto, hermanos, una imagen de un edificio aledaño. El Papa puede prácticamente verlo. Donde se han juntado, de hecho, mexicanos, porque hay una bandera mexicana. Hay una gran cartel que dice gracias. Como siempre, nuestros hermanos de México, de la tierra de la Virgen de Guadalupe, acompañando la figura del Santo Padre a todos lados. Han estado presentes en la plaza, han estado presentes en la despedida y ahora están presentes en el edificio aledaño, representándonos a todos los del continente de la esperanza. Han hecho presencia por América Latina, México, México católico. Han hecho presencia por América Latina, México. ¡Gracias!